Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo usar tu móvil como router o repetidor wifi sin cables, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los teléfonos inteligentes que se encuentran disponibles en la actualidad poseen muchas y diversas funciones que permiten realizar acciones de todo tipo, entre las cuales hay varias que no son conocidas por la mayoría de usuarios, como lo es el caso del que permite usar el celular como repetidor wifi, esta puede ser de gran utilidad para muchos, ya que podrán extender la cobertura de la red inalámbrica sin ningún problema de por medio, afortunadamente el proceso a realizar para poder utilizar el dispositivo como amplificador wifi no necesita de apps externas, debido a que el sistema operativo android cuenta con una opción por defecto que ayudará a convertirlo fácilmente, pues bien para usar el móvil como repetidor lo primero por hacer es conectarlo a la red wifi que se desea extender, para ello hay que acceder en ajustes, luego en wifi y pulsar sobre la que se quiere para conectarse a ella, hecho esto hay que regresar al menú principal de configuración y presionar sobre punto de acceso móvil, dentro de esta sección se tiene que tocar sobre establecer punto de acceso móvil, para visualizar la contraseña en este campo hay que pulsar sobre el icono del ojo para que así se muestre, luego de estos pasos hay que volver a la sección anterior y activar la función desde el interruptor ubicado al lado de ella, de este modo el dispositivo comenzará a compartir la red wifi a la que está conectado para que otros celulares puedan conectarse a él, es importante destacar que hay que introducir la contraseña que se visualizó previamente para que se conecten a la red que transmita el teléfono, por otro lado es esencial ubicar al mismo en un punto céntrico para que la señal pueda extenderse aún más, esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido, no olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo, hasta luego